¡Apañá, apañá! Eh, os voy ¡Pase, pase, pase, pase! Vale, estoy aquí... Si le das a bici, ¿no? Eh... Si, si le das a bici, viene ¡Estaba aquí una mancha de aceite! Hostia, que lo he sacado la basura ¿Saca una hamburguesa de la basura? ¿O no? Espera, espera, si le has echado la basura, lo has echado la basura Probable Bueno, nadie se da a la basura Lo que pasa en la cocina, se queda en la cocina Si no se puede sacar, es que no está llena Eh... Hay que votar Los clientes pueden llegar... Eh... Hora de cierre, los clientes pueden llegar después de la hora de cierre Y añade una tabla de quesos como postre Ok Voy a estar interesante No sé que estoy votando Como que no... Como que no sabes que estás votando Se había puesto en espera Ah... Añade otra tabla de quesos, los clientes pueden llegar... Después de la hora de cierre Puff... Venga, va Ya... Tengo que seguir abierto Sí, sí, ¿no? ¿El qué? Es el mismo Sí, es como que... Sí, como que vienen después de... No sé, muy bien No puedo gritar por venir a la hora de cierre Porque por lo visto ahora está bien Está bien visto, ¿no? Que llegue... Ahora está bien Que vengan a joderte Ok, o la de cierre Uy, no, no, no va así No va así Si la usa, si la... Que me he equivocado, joder Hay que agarrar tiempo Me he equivocado A ver... Ah, vale, vale Me voy lavando esto Ay... Que me dio Voy a salir de aquí Porque así luego a limpiar Podemos dejarlo aquí Comida... Comida... Me están la comida No había nada que dejar aquí El sumidero no lava solo Pero lava... Ah, ah, ah... Pero lava rápido, claro Vale De repente se me estaba quemando la comida Con el emplatador y está automático Ah, he cogido una de estas No, 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 se me quema Oh, 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 oh Tengo un problema, tengo un problema Me voy, he cogido que no es... Necesito tirar la basura Ay, ay, ay Que entra mucha gente de golpe Que va a entrar mucha gente de golpe Venga Una hamburguesa cruda aquí Si, si, si No ha salido Ay, mierda Ay Es que tengo que tirarla Que está quemada Pero parece que hay un plato sucio aquí abajo Un segundo Un segundo Se está empezando a liar Hay hamburguesas Empieza a ver hamburguesas Joder, como está el suelo, tío Nada, no, es el encanto de este bar Claro, eso es para exclusiva Lleno de mierda Claro, es exclusivamente Cochambroso esto A ver, papas Papas and de mamas Mamas and de pap... Uy... Se está adelantado Te estaba diciendo al res, pero... O sea, como es, no? No es mamas and de papas Una con patatas Una de papas Voy, voy Oh my god, hay que hacerlo ya Es que no tenemos tantas mesas, en verdad Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va No te dice el pedido, más patatas Ahí están, ahí están las patatas Ah, unas patatas Coge las patatas No hombre, pero no se lo dejes Ah, vale Llevaros todo Ya se ha dejado Llevaros todo No gastes, no gastes más Bailale o algo, como el juego ese No se puede Baila, baila Baila, baila No se puede No se puede Si pudiese entretenerlos Pa' que no... Pa' que tuviesen más paciencia bailando Tome la pizza ¿Qué quieren ustedes? Ay, no, coge cebolla Pues sopa Toma sopa Mira, unos que no vienen a pedir más mierda Por lo menos Y usted, pizza Gracias El expositor está dándose un fruto Tome Ay ¿Qué quieren más? Más pizza Pero se han comido ya pizza No se si quieren tabla de quesos No sé Se están hinchando pizza No tengo espacio Necesito como otra encimera Por lo menos Pues no, se van Se van ya Voy a quitar la pizza Se acaba, se acaba, se acabó el día Se acabó el día No, no, no puedo Bien Madre mía Necesito una encimera, eh ¡Ay! Sí, sí, ahí sí Necesitamos sitio Que sopa Pasa la mopa En breve Sopa Deja la tabla aquí Coño en la puerta Otra tabla Coño en la puerta Este que va a querer Que va a querer Pizza Pasa la mopa Ahí ya, ahí ya es difícil hacer Tome su pizza Vale, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mira qué zapatones lleva Mira, mira Ok Cuidado con las bachas A ver, a ver qué van a querer ahora Pizza Después de la sopa Sí, sí, sí Aquí es pizza, sopa Sí, sí, primero, segundo y postre Sí Joder Tal cual Venga, la bola, la bola Mierda, que quieren más cosas Mierda, mierda, mierda Sí, 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 uno se va Perdemos No Porque es que hay tantos platos Que se tiran tanto tiempo sentados Ya Que no da No da Uf A ver Es muy bonito Los palitos, los palitos Sí, los palitos, los palitos Estaba yo Mirándolo Mira qué bonito Mira la estantería Hombre, el suelo de madera Así, espigao, mola un montón Lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba Lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba O sea, pues es que no ¿Dónde están los platos? Ah, vale, arriba Ay, si este está sucio Tiriando Vale, está rayando Espera, espera, la muevo, la muevo Está agudiendo No, pero hay gente fuera, esperándonos Claro Ah Que lo bonito que era Ya En 15 minutos estoy Pues vuelves a A ver si sale la del mante No, 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 no Vamos a tratarla Otra vez y otra vez en la puerta Placaje, placaje Placaje Uy, 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 uy Que sale un ojito ahí Algo les molesta Vosotros, vosotros, viéndoles Que tienen paciencia Se están chinando tú Tienes menos paciencia si os veis Se están chinando Se están chinando, eh Claro Ojo, ojo Ya ves Para que luego se lo dejemos ahí en el puto momento Ya, eh, encima que me caguen ellos Sí que le molesta Sí que le molesta que nos vaya a vernos Sí, sí Oh, voy a ir Ha girado la mesa Está quedado ahí ¿Qué? No, es que no Esperemos aquí Detrás de la flor A ver, a ver, ocultate Ocultate, ya me lo vean ¿Qué querrán? Ocultate Pizza Al señorito Que no los vea Sí, eh, porque, joder La gente, que exquisita Y como baja tú Que baja toda la leche Ay, ay, ay Pizza Muchos comparten, por lo menos Ya, perfecto, esto ya está ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Se necesita la otra! No, 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 no Pero que si compartían A lo mejor en ese no A lo mejor son tan snops que no comparten Claro